¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es un tema sobre el mundo de Pokémon. Últimamente en Animal Crossing no hay, así que solo este, el mundo de Pokémon, no os puedo contar nada más. Es lo que hay, pero bueno, ya que hay algo, pues qué mejor que aprovechar, ¿no? Pues seguro que ya os habéis dado, bueno, no sé si os habéis dado ya cuenta, no os habéis enterado. Pero bueno, han anunciado, esta vez sí que la han anunciado, aunque todavía no la han lanzado. Igual que pasó con lo del Magikarp Jump, que han anunciado unos meses antes y luego de repente pues le sacan en la tienda la Play Store, ¿no? Por así decirlo. Pues os puedo comunicar que ahora sí, Pokémon ha vuelto a lanzar o va a lanzar un nuevo juego, para así decirlo, para los smartphones, para las tablets, más bien para el sistema Android y el iOS, el de Apple. Y bueno, pues tiene pinta que es el sucesor de la serie de Pokémon Rumble. No sé si habéis jugado a Pokémon Rumble o no, pero bueno, pues si habéis jugado ya lo conocéis, si no, pues está bastante chulo este juego. Puedo decir que Pokémon Company nos ha anunciado un nuevo juego de Pokémon que se lanzará tanto, como he dicho antes, para iOS como para Android. Se trata de Pokéland, el sucesor de la saga de Pokémon Rumble. Que anteriormente ya sabéis que ha sido lanzada en las consolas de Nintendo. Seguro que lo habéis jugado al menos, lo que son bien siendo los Pokémon en 3D, como si fueran figuritas como peluches que tienes que ir dando cuerda, ¿no? Que seguro que habéis estado ya jugando, lo habéis probado, habéis visto vídeos y de todo. El juego empezará en un periodo alfa en Japón, desde ya, me parece que era desde el 9 de junio. Hay como una beta, por así decirlo, de este propio juego en Japón que irán probando. Este será el primer juego de Pokémon para móviles que usará Nintendo Accounts, es decir, cuentas que se usan de Nintendo. Por lo que podremos conectarnos con nuestra cuenta de Nintendo, con nuestra cuenta de la Nintendo Switch y otros juegos también móviles también de Nintendo. Pero sobre todo para sincronizar nuestros datos. Esto también es una de las nuevas cosas que ha puesto, que tiene pinta de que es bastante interesante, ¿no? Que a lo mejor puedas seguir con tu misma cuenta. Se guardan los procesos y puedes jugar tanto en el teléfono como luego en la Nintendo Switch. Y está muy bien esta nueva tecnología, por así decirlo, de la Nintendo Accounts. Pues está bastante chulo. También os puedo decir que por esto mismo el juego requería también una conexión a internet permanente para poder usarlo. Es decir, tenemos que estar, pues eso, jugando con internet, ya sea con datos o por wifi. Tenemos que tener activados para poder jugar. Y lo más importante todo de este juego es que el juego, por supuesto, será gratuito, un free to play. Pero bueno, como siempre, pues tiene compras dentro del propio juego de aplicación en la que podemos comprar a lo mejor, no sé si usarán vidas, gemas, lo que se usen, ¿no? En ese momento, pues es lo que tendremos que ir comprando, gastando, lo que fuera. Pero bueno, ya se verá cuando salga y ya está. Por lo menos os puedo decir que no hay fecha todavía para el lanzamiento definitivo. Que no os preocupéis, que yo estoy atenta a todo lo que salga y cuando, pues eso, cuando sepa la fecha o igual que la otra vez, no, anuncian el juego y a los dos meses lo lanzan directamente en las Play Store y las App Store. Entonces, como lo lanzan así que a lo mejor, pues puede pasar con este juego exactamente igual, que lo volverán a lanzar así porque sí. Y nadie nos enteremos hasta que ya está en la tienda de aplicaciones. Y bueno, como he dicho, es una aplicación completamente gratuita, que es lo mejor de todo que tiene, que es gratuito. Y bueno, pues ya si luego ya os queréis que os gastar dinero en ella, pues os lo gastáis, ¿no? Pero bueno, yo os he comunicado que ya se ha lanzado, pues bueno, se va a lanzar a partir del 2 de junio y ya está en una fase beta, por así decirlo, la están probando en Japón. Va a ver qué tal va el juego y eso para que luego ya cuando enlacen el resto del mundo, pues eso, que tengamos un juego más o menos, pues estable, ¿no? Para así decirlo. Así que no os comento nada más, después si os haya gustado esta mini noticia, que cuando sepa algo más os lo comentaré en otro vídeo, le doy en los comentarios o ya veremos qué hacemos en ese momento. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, seguid disfrutando de esta pedazo de saga y nos vemos en los próximos. Hasta luego. Hasta luego.